Que nos vaya a Guaidó para acá y se presente aquí y le diga que él es el comandante jefe con esta peinilla, le queman ese culo, le queman ese culo para que aprendan a repetir al pueblo. Señoras y señores, lo único que acaban de recibir es el comandante jefe que representa a la dignidad de todos los partidos, el comandante jefe con esta peinilla, el comandante jefe con esta peinilla.